Hola a todos, pues mirad, el otro día me dijo alguien en un comentario que por qué le dejaba a las tomateras las guías, las ramas que salen, los chupones, que se llaman chupones, bueno, en casito se llaman de una manera que por qué se los dejaba, que en su zona, no me acuerdo dónde me dijo que era, se los quitan y así los tomates son más gordos vamos, podar la tomatera, que los tomates son más gordos, etc. Entonces, el experimento que voy a hacer hoy va a ser, una parte de las tomateras que tengo, las voy a podar y las otras las voy a dejar según están, para ver qué resultados tienen y para ver si las que podo me dan los tomates más gordos, mejores, etc. a ver qué resultado tiene eso. Pero antes de no enseñar a las pitas, porque fijaos la que montan. Estas sí que tienen una buena vida. Se las pasan aquí, bañándose en la tierra y fuera. Y que me las den todas, ¿eh? Menudas bichinas. Estas hozan la tierra más que los jabalíes. Bueno, pues lo dicho, voy al lío. Le tengo metida el agua al maíz. Fijaos ya cómo se ve la línea del huerto, ¿eh? Todo eso para allá y para allá ya es maíz. Dentro de poco no se va a ver la calle ni nada. Bueno, pues aquí en esta parte tengo unas cuantas tomateras y tengo aquí uno, dos, tres. Bueno, mira, estos cuatro caños que tengo aquí, que ahora les voy a enseñar aquí, los voy a hacer. Pegadito para que se vea bien. Dos caños los voy a podar y los otros dos caños los voy a dejar según están. No les voy a hacer nada. Nada más que guiarlas y ponerle los palos o lo que sea. Así que a ver qué pasa. Mirad. Tengo aquí uno, dos, tres y cuatro. Aquí el cuarto. Uno, dos, tres y cuatro. Estos dos están muy pegados. Entonces. Mismo, me da igual, cualquiera. Este de aquí arriba lo voy a podar. Voy a podar este y este. Y esos dos, bueno, y todos los demás tengo para allí más tomateras. Esos dos los voy a dejar según están y estos dos los voy a podar. Y dentro de unos días veremos la diferencia. Tengo aquí las tijeras de podar estas que son más viejas que me atusalen. Pero bueno, en la paña lo hacen, ¿no? Entonces. Primero. Tutorial de podar una tomatera. No tengo ni idea porque yo en la vida, en toda mi vida no he podado ni una tomatera. Ni una. Ahora vamos a quitarle estos hierbajos que tienen para aquí. Que le nacen aquí. Madre mía. Esto fuera. Bueno. Si es que tengo huerto llenito de hierba, el pobre. El pobrito. Lo que yo acabo de hacer aquí es pan para hoy y hambre para mañana. Porque esto, lo suyo es arrancarlo de raíz. Si no, lo tienes ahí en unos días otra vez. Así que voy a probar. No tengo ni idea de cómo se poda una tomatera. Así que la voy a podar siguiendo el instinto mío campero. A ver qué resultado me da. ¿Qué criterio voy a seguir para podar la tomatera? Pues le voy a quitar. Las ramas que vea, que son más flojuchas. Y voy a dejarle como dos o tres principales. Pero esto es porque me lo estoy inventando yo totalmente. Entonces, por ejemplo. Esta de aquí. Pues esta de aquí, que es así un poco chica. Se la voy a quitar. Porque esta no pinta ahí nada. Vamos, no pinta nada. A lo mejor sí pinta, pero qué sabemos acá. A ver. Esta de aquí abajo, por ejemplo. No ves, aquí tiene otras chicas. Esta también fuera. Esta también fuera. Y le vamos así dejando como unas cuantinas así principales. Esta es muy gorda. No sé si quitarse. No se la voy a quitar. Le voy a quitar a esta chica que tiene aquí abajo. Como si estuviera podando un cerecino. Que se le quita las hojas chicas. Las ramas chicas. Le voy a quitar unas cuantas. Lo voy a entresacar. Voy a entresacar la tomatera. Esta es así del medio. Intentando no llevarme ninguna flor por delante, claro. Ya que me han salido. Para hacer el experimento. Bueno. Para aquí alguna más le voy a quitar. Uy, qué mal podado ese cacho. Es que estar así. Ahora, anda, que esta también corta de narices. Vamos a ver el experimento de las tomateras. Esta también fuera. Que está para ahí tirar. Me van a sacar una de cantares. Madre mía, qué cantares me van a sacar. Muchacha. ¿Cómo haces eso? No tienes ni idea de poner una tomatera. No te van a dar ni un tomate. Ya veréis, ya veréis. A ver. Que le quite para ese cacho. Tenía que haber sacado una foto. Del antes y el después. A ver. Ya se le va viendo un poco, ¿no? Me imagino. Que, claro. Lógicamente. Como son todas las podas. Si yo le quito. Estas ramuchinas que tiene así más finas para acá. Y le dejo algunas principales. Serán más gordas. Y aunque tengan menos flores. Que tendrán menos flores. Los tomates serán más gordos. Y me imagino. Esta a lo mejor no se la tenía que haber quitado. Bueno. No sé si quitarle alguna más. Lo que sí que le voy a quitar va a ser esta hierba de aquí. Estos hierbados de paquí se los voy a quitar. Y esta que me está molestando. Esta se la voy a quitar. Nada más que porque me está molestando aquí. A mí. Tomar por saco. Bueno. Menuda tronconera tiene aquí la tomatera esta, macho. Es una buena tomatera. Esto que tiene para ahí abajo. Voy a quitarle esta. 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 Como se dice, joder. La grama esta. Esta grama no. Odio la grama, macho. Una planta de las mis narices. Mirad. La raíz que está echando. Está echando raíz ahí. De rozar con la tierra, eh. Esos son raíces. No sé si se aprecia bien. Esto es raíz de estar tocando en la tierra. Bueno, no la voy a podar más porque la tijera es un frenesí y yo no sé parar. Entonces me da gusto cortar ramas. Y si sigo me voy a quedar sin tomatera. Así que así la voy a dejar. Voy a buscar un palo para atarla y dejarla. Mirad, comparar esta. A ver, ¿qué os parece? Esta que he podado con aquella que así estaba más o menos esta. A ver, yo nunca he podado una tomatera, no porque no haya tenido nunca huertos, he tenido muchos huertos. Es porque aquí yo nunca he conocido que se puede dar tomatera. Nunca. Nunca he visto a nadie podando una tomatera en la vida. Más que nada porque aquí, o por lo menos la gente que conozco que tiene huertos, pone huertos y lo que recoja, recoge. O sea que no te dedicas a quedar huerto, a tenerlo ahí voluto, no, porque no tienes tiempo. Yo ahora porque he sacado este rato y aparte porque quiero hacer el experimento. Y a ver si es verdad. Vamos, que espero que no se me pierda ninguna, porque si no mi padre me mata. Bueno, pues ya he hecho un caño. Ese caño ya lo he podado. A ver. ¡Fuera de huertos ahora mismo! ¡Venga para allá! Estos sinvergüenzas. Bueno, pues no les he querido meter mucho la tijera por si acaso, porque ya os digo que yo nunca he podado una tomatera y no vaya a ser que la líe y me quede sin tomatera. He dejado, he respetado todas las flores que había y les he quitado... Esta vez tengo que poner un palo para sujetarla. Ahora se lo pongo. Y les he quitado lo más engorroso. Voy a hacer el segundo caño, que es este. Fijad la diferencia realmente. Esto es una selva. Una selva totalmente. Mirad la diferencia. Podada y no podada. Esas estaban como esas antes. Bueno, pues voy a hacer el otro caño y ahora os lo enseño. Bueno, pues voy a hacer el segundo caño. Que a este no sé ni por dónde meterle mano. Encima sabéis qué pasa. Que está todo lleno de hierba. Que esa es otra tareita que hay que hacer. Que hay que hacer los próximos días. Los ratos que vayan saliendo. Este de dónde viene, de aquí. Pues esta afuera. A ver, ¿qué le quitamos? Esta de aquí, esta tan alta. Esta tan alta no se la voy a quitar. Le voy a quitar esta, por ejemplo. Aquí como que no pinta mucho. Y esta también. Le voy a dejar algunas principales y fuera. Esta también se la voy a quitar. Me van a decir, madre mía, madre mía. ¿Qué escabechina estás haciendo? Estos son como tallos, ¿no? Como si fueran tallos de los olivos. Pues lo mismito. Lo mismo es. Vamos, lo mismo no es. Pero parecido. Mira, esta está. Ahí me voy a enterrar. Bueno, pues así más ligerita la vamos a dejar, ¿no? También hay que tener en cuenta una cosa. Y es que el sol quema. Hay gente a la que se le olvida que el sol quema. Entonces, ¿está bien podar? Sí. ¿Es necesario podar? Sí. Y es verdad que si podas bastante, bastante con cierto control, claro. Pues tienes el fruto más gordo, ¿no? Y al final, pues, yo qué sé. También depende de lo que quiera cada uno, ¿no? Pero aquí en estas tierras, por ejemplo, las tomateras. No las estoy podando mucho. Porque yo sé lo que puede hacerle el sol a los tomates. Y como tú la tomatera la dejes muy pelada, tú no comes ni un tomate. Porque antes de que te maduren, el sol te los arrasa. Otro dato sobre la poda. Normalmente, se podan primero, bueno, primero. Si no sabéis qué rama podar, podar las que miran hacia abajo. La rama que esté torcida hacia abajo, esa se poda seguro. Por lógica, porque lo que nosotros queremos es formar bien la planta, ¿no? Lo normal es que las ramas tiendan a tirar hacia arriba buscando la luz del sol, no hacia abajo. Entonces, lo normal es que las que tiran hacia abajo se corten. Por ejemplo, esta, esta que está aquí, ¿veis que tira hacia abajo? Pues esa a mí no me interesa. Porque yo, ¿para qué quiero que los tomates toquen el suelo? ¿Para qué quiero yo que los tomates toquen el suelo? ¿Para que se pudran? Pues nada, toda la que tira así para abajo, fuera, quitada. Bueno, pues ya he terminado, os lo voy a enseñar. Ahí tenemos los dos caños, ese, y este que están podados a tomateras, y estos dos, que no están podados. Y a ver qué pasa, a ver qué pasa, porque los dos tienen flores. Estas, ya no tienen tallos. Y esas están sin tocar, vamos. Así que a ver qué pasa, con el experimento. Vamos a hacer un tour, un tour por los caños que están podados. No les he metido muchas manos, ya lo digo. Hay que regarlas. Tienen algo de sello, creo, estas tomateras. Estas las que tengo que poner un palo, que están todas retorcidas. Y estas no tienen palo ni nada, están bien tiercitas. Bueno, estas sí. Estas sí le puse. A estos dos, les he quitado la hierba. Y ahora me voy a, me voy a enredar también, a quitarle la hierba, por lo menos de los caños de tomateras, que ya tienen bastante. Está mi padre también, a ratos quitándole la hierba del maíz. Madrita mía. Es que, telita marina, va a quitar toda la hierba del huerto. Cuando terminas de, de quitarla por un lado, empieza a salir por el otro. Pues nada, experimento del huerto hecho. Ahora a ver qué pasa, cuando empiecen a salir los tomates, que ya les queda poco, a ver qué caño los da más gordos, y de mejor calidad. Pues venga, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!